Hemos nacido en el tiempo equivocado, somos los hijos del futuro arrebatado. Nos conocemos solo con un diálogo, nos encontramos como no sabes de paso. A ti que vas a la desesperada, a ti que vas a la desesperada. Somos igual, aunque hubieras enjablarás. Somos igual, nos mueves solo a nascar. Hemos crecido con los niños abrigados. Somos los dueños, un país imaginario. Yo estoy olvidada, con los párpados llenados. Tú estás volvada, como un Cristo volvado. A ti que vas a la desesperada, a ti que vas a la desesperada. Somos igual, quien quieras enjablar. Somos igual, los padres son las que van. Somos igual, los padres son las que van. Son las que van a la desesperada, a ti que vas a la desesperada. Somos igual, quien quieras enjablar. Somos igual, los padres son las que van a la desesperada. Somos igual,君. Hemos nacido en el tiempo equivocado, Hemos nacido en el tiempo aquí bancado Hemos nacido en el tiempo aquí bancado Hemos nacido en el tiempo aquí bancado Hemos nacido en el tiempo bancado ¡Gracias!